Luis, bendecido, orando juntos, todos unidos en fe, con acción de gracias por la manifestación de la gloria del eterno en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijas, en tu salud, en la vida de tu mamá, en la vida de tus hermanos, en la vida de tus sobrinos y sobrinas, en la vida de tu abuelita. Qué bendición, ¿cierto, Luis? Tener una abuelita, abrazar a la abuelita. Yo sé que eso es lo que más anhelas en este tiempo, abrazar a tu abuelita y decir, abuelita, todas las cosas están funcionando en bendición en mi vida. ¿Te imaginas, Luis, abrazar a tu mamá y decir, mamá, se están cumpliendo los planes y el propósito del eterno en mi vida? Y decir, mamá, tenemos nuevas tierras. Decir, mamá, tus nietas, mis hijas, son inteligentes, sabias. Decir a tu mamá con gozo, con alegría, de todas las bendiciones que el eterno está trayendo a vuestras vidas, a tu casa, a tu matrimonio, al corazón de tu bendita, de tu bienaventurada, de tu esposa que te ama, que ora, que clama, que intercede por tu vida, Luis. Las bendiciones tan grandes que el eterno trae a tus hijas. Puedes ver, ¿cierto?, cómo se manifiesta en tus hijas la mente de nuestro Mesías, Yeshua. Sé que eres muy esforzado. Estoy impresionado por eso. Tu pasión por trabajar, por luchar, por esforzarte para dar lo mejor a tu esposa y a tus hijas. Eso que haces honra al Creador. Esa acción que tú tienes con tu esposa, con tus hijas, trae honor a tu abuelita, trae honor a tu mamá, que siempre te ha enseñado lo mejor, trae honor a la memoria de tu padre, trae honor a la vida de tus hermanos que te admiran, que confían en ti, que saben que tú todos los días estás haciendo lo mejor, estás dando lo mejor. Luis, damos gracias por los campos. Damos gracias anticipadamente por las cosechas, por las tierras. Damos gracias al Eterno, Luis, porque Él está con ustedes. Él está con nosotros. Es Él quien hace resplandecer su rostro sobre la vida de ustedes. Es Yahweh, nuestro Elohim, Luis, quien hace resplandecer su rostro sobre tu matrimonio. El anhelo de un hombre de abrazar a su esposa, de besar a su esposa, de amarla, de honrarla. Ese anhelo crece más y más en tu vida. El anhelo de un padre, de un hombre, de un rey y un sacerdote, de ser el mejor ejemplo para sus hijas. Eso es en tu vida. Y Conan se levantó para decir amén. Aleluya. Bendecido, Luis, un grande abrazo para ti. Tu casa, tu economía en bendición. ¿Puedes imaginar, Luis? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Las tierras, los campos, la siembra, la cosecha, la tecnología. ¿Puedes verlo, Luis? ¿Puedes ver ese momento especial, único, donde tú vas a ir a un lugar y vas a tomar las manos de tu esposa? Y vas a tomar las manos de tus hijas. Y les vas a decir, cierren sus ojos, porque hoy papá y tu esposo, le dices a tu esposa, hoy papá tiene una grande sorpresa para ustedes. Tú cuatro mujeres, Luis. Aleluya. Ni Salomón pudo tener la alegría que tú tienes, Luis. Cuatro mujeres que te aman, que oran por ti, que lloran por ti. Cada día que se levantan declarando la palabra en bendición sobre tu vida. Cuatro mujeres, Luis. Y tú les dices a ellas, cierren sus ojos, porque hoy tengo una grande sorpresa para ustedes. Y allí, parado frente a la puerta de una casa nueva que tú, tú, Luis, adquiriste, tú, amado. Pones las llaves en las manos de tu esposa y las manitos de tus hijas sobre las manos de tu esposa, tocando las llaves de esa casa nueva. Y luego, frente a la puerta, le dices, abre los ojos. Puedes verlo, Luis. Puedes ver a tus niñas, a tu esposa. Puedes ver la sonrisa de tu esposa. Puedes ver la alegría de tus hijas colgándose en tu cuello. Papá, 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 lo has logrado, lo estás logrando, papá. Y ellas entran, tu esposa y tus hijas. Y tú contemplando esa escena única. Y entras, entran las niñas corriendo. Y allí tú pusiste el nombre en la puerta de cada dormitorio. Cada una de tus niñas con su propio dormitorio. Camas nuevas, todo nuevo, Luis. Y allí, tú que anhelas el beso. Yo te veo a ti, yo te conozco a ti. Tú que anhelas el abrazo intenso de tu esposa. La llevas y le dices, ahora ven, acércate aquí. Y allí, el nombre de tu esposa y tu nombre. Vuestro dormitorio con baño lindo. La más extraordinaria cama. Grande. Para que cuando a las niñas se les ocurra en la mañana ir a tirarse con ustedes allí en la cama, haya espacios suficientes. Hasta para Daisy y para la otra perrita, ¿cómo se llama? La chiquitita. Luis, todo eso es posible, amado. Todo eso es posible. Lo único que tú tienes que hacer ahí en tu corazón, mientras trabajas, mientras estás conduciendo, mientras estás en ese momento, a instantes de descansar, de dormir. Ahí tú tienes que orar y decir, Padre Celestial, vengo delante de ti hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach, a dar gracias a ti por tus bendiciones, por tu sabiduría, por tu poder. Recuerda, Luis, es el Yahweh, nuestro Elohim, el que te ha dado, Luis, el poder, la habilidad, la capacidad, la sabiduría para hacer las riquezas. En el nombre de Yeshua, proclamo multiplicación sobre tus finanzas, sabiduría para gestionar, administrar, multiplicar las finanzas en tu vida. Bendecido. Un grande abrazo para ti, Luis. Tú sabes, yo tengo un alto aprecio por ti. Puedo decir con toda libertad, te amo como a mi propio hijo. Un hijo grande, un agricultor, un ingeniero, un ingeniero agrónomo, el mejor, el bendito, un bienaventurado. Eso eres tú, Luis. Bendecido. Muy bendecido. Amén. Recuerda esto, Luis. Todo es posible para el que cree y tú crees. Abraza, abraza, ama, sueña, tenga sueños grandes. Escribe la visión, Luis, porque la visión se cumple. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos orado, se cumple, Luis. Todo se cumple. Bendecido. Bendecido.